Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Demar, muy buenos días para usted y para todos los que nos oyen en la Hora de la Verdad. Pues bueno, doctor Rafael Nieto, acabamos de tener noticia hace una semana del nuevo enfoque de la lucha antidrogas de los Estados Unidos aplicado para Colombia. Y llama la atención poderosamente que en ese nuevo esquema, que tiene una base de tres puntos, no aparece por ninguna parte el asunto de erradicación forzada mediante el uso de aviones y aspersión aérea. Este nuevo enfoque realmente se ciña mucho más a lo que está intentando hacer el gobierno Duque, pero está muy lejos de la alternativa y de la posibilidad de erradicar cultivos ilícitos a velocidades importantes para reducir el problema del narcotráfico en Colombia. Demar, hay que hacer en todo caso una advertencia. Esa propuesta no se opone a lo que el gobierno de los Estados Unidos viene trabajando en materia de erradicación forzada. No hace de la erradicación forzada un eje sustantivo de la estrategia, pero no se opone a lo que ya está haciendo y además está financiando y no va a dejar de financiar. Dicho esto, hay que tratar de contextualizar de mal. Lo primero es hacer rápidamente un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Hoy producimos, de acuerdo con Naciones Unidas, tres veces más cultivos de coca que lo que teníamos antes de la firma del pacto de Santos con las FARC. En el 2013, el pacto en materia de narcotráfico se firma en el 2014. Nosotros teníamos 48.000 hectáreas. El año pasado tenemos 143.000 de acuerdo con Naciones Unidas o 250.000 de acuerdo con los gringos. Y se produce 4.2 veces más cocaína. En el 2013 se producía, en su momento, 290 toneladas y hoy se producen 1.228. En conclusión, estamos inundados de coca. Esa es la primera reflexión que hay que hacer. La segunda reflexión. El programa de sustitución de cultivos ha resultado un fracaso. Un fracaso absoluto y total. Para que tengamos una idea, el año pasado el presupuesto de ese programa era de 1.3 billones de pesos. 1.3 billones de pesos. Y solamente se erradicaron de manera manual y voluntaria 702 hectáreas. Haga el cálculo de cuánto nos cuesta cada hectárea erradicada manual y voluntariamente. De acuerdo con este programa. 3. Lo que sí resulta muy costoso en términos humanos es la erradicación manual. Porque ha generado más de 160 muertos en los últimos 10 años y cerca de 700 personas mutiladas. Ese es el panorama diagnóstico. La pregunta es qué hacemos enfrente de eso. 1. Reconocer que el nuevo enfoque histórico que llamaban los negociadores de Santos con las FARC o el nuevo paradigma, lo han denominado de las dos maneras, resultó un fracaso. No lo veníamos haciendo mal hasta el 2013, pero después de ahí ha sido ciertamente una tragedia. Y que por tanto tenemos que sentarnos a repensar la estrategia, cosa que debemos reconocer no hizo este gobierno. Este gobierno ha hecho más de lo mismo en materia de lucha contra el narcotráfico de lo que venía haciendo Santos. Y por eso los resultados están a la vista. Estamos inundados en coca porque lo que se venía haciendo no funciona. Necesitamos una nueva estrategia. Una nueva estrategia que tenga básicamente cuatro grandes componentes. Uno en relación con cultivos. Dos en relación con la interdicción. Tres en relación con el lavado de activos. Y cuatro en relación con el consumo sobre una idea que me parece que es fundamental. Y es que este ya no es solamente un país productor de cocaína, sino también es un país consumidor de cocaína. El consumo aumentó entre 2013 y 2017 duplicándose. Y el 69% de los nuevos consumidores se vuelven consumidores habituales o adictos. Eso ha generado un mercado de cocaína en las ciudades que ha incentivado la aparición de bandas de microtraficantes que además generan violencia en las ciudades porque se disputan entre ellos ese nuevo mercado de consumidores. De manera que en ese panorama empiezo por el final. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en materia de consumo? ¿Cómo? Reconocer que no tenemos ninguna política de prevención. A mí me parece que el Ministerio de Salud nos la está debiendo en este campo específico. Yo que aplaudo tanto lo que han hecho en materia de COVID-19. Soy muy crítico en esta área en particular. No hay hoy ninguna política de prevención de consumo. Y eso es vital. Dos. Hay que saber que el drogadicto no es un delincuente. Es un enfermo. Y hay que darle un tratamiento de salud pública. Y tres. Hay que darle asistencia a las familias que tienen drogadictos en sus hogares porque el impacto que generan esos drogadictos en esas familias es devastador. Eso es una verdadera tragedia como lo puede constatar cualquier persona que tenga un adicto al interior de su hogar. Me devuelvo. Lavado de activos. Ese es el corazón de la nueva estrategia. Y tiene que serlo. Y yo creo que en ese sentido lo que plantea los Estados Unidos es correcto. ¿Por qué tiene que ser el corazón? Tiene que ser el corazón porque es el motivo por el cual el fenómeno del narcotráfico se produce. ¿Por qué el narcotráfico? Porque es muy buen negocio. Porque es muy lucrativo. Porque hay muchos interesados en conseguir ese dinero rápido y fácil que les genera la actividad del narcotráfico. Y por tanto hay que pegarle al corazón del negocio. Hay que atacar con fortaleza ese aspecto en particular. Y yo creo que hay que hacerlo de distintas maneras. Uno, hay que fortalecer la extinción de dominio. Nosotros en la primera administración del presidente Uribe avanzamos con el doctor Fernando Londoño muchísimo en la línea de hacer de la figura de la extinción de dominio una que funcionara efectivamente. Y logramos, por ejemplo, invertir la carga de la prueba. Antes a los jueces les correspondía, al Estado, voy a decir términos genéricos, les correspondía probar que el origen de los fondos era ilícito. Y esa tarea era dificilísima. Ahora hemos conseguido un avance clavo en ello. Y es que le corresponde a la persona investigada probar el origen lícito de su fortuna. Y si no lo prueba, pues se van a extinción de dominio. Fortalecer la extinción de dominio resulta vital en esta tarea. Y hay que tener cuidado en no disminuir la eficacia de la figura. Hay unos proyectos que van en la línea de volver a mecanismos que alteran esta necesidad de que sea la persona la que pruebe el origen lícito de sus recursos. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el Congreso en esta materia en particular. Hay que fortalecer los mecanismos de cooperación judicial internacional en materia de lavado de activos. Y conseguir todavía más acuerdos con países que son denominados como paraísos fiscales. Y en este ejercicio hay que replantearse la extradición. No para eliminarla, como proponen los amigos de los narcotraficantes. Al contrario, para fortalecerla. Pero también para exigir de los países que reciben extraditados, en particular los Estados Unidos, dos compromisos que hoy no se tienen. Uno, que compartan toda la información que entregan los narcotraficantes allá. Porque ellos reciben una información de esos narcotraficantes, nosotros no. Y por tanto no tenemos la posibilidad de seguir golpeando las estructuras de narcotráfico en Colombia. Y eso me parece claramente desafortunado. Y dos, que compartan al menos la mitad de los bienes que entregan los narcotraficantes como parte de los pactos que permanentemente celebran ellos, los narcotraficantes extraditados, con el sistema de administración de justicia de los Estados Unidos. No tiene ningún sentido que Colombia los extradite y allá se queden con todo el dinero. Hombre, ¿cómo así? Que nos den parte de esa fortuna a nosotros y podamos usarla precisamente en la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que estos elementos terminan siendo vitales y hay que hablar de uno cuarto en esta área específica de lucha contra las finanzas. Y es que hay que fortalecer la lucha contra el contrabando, que es el mecanismo más usado para el lavado de activos y que tiene unas consecuencias devastadoras para la industria del comercio nacional. Ahí hay una segunda tarea, pues un segundo bloque en esta estrategia. Hay uno tercero que es fundamental, que es la interdicción. Hay que entender que tenemos que fortalecer a la infantería marina para que pueda luchar contra el narcotráfico en nuestras costas y en nuestros ríos. Usted sabe que en los departamentos cocaleros los ríos son la gran autopista de salida del narcotráfico. Y tenemos un desafío enorme. También necesitamos llegar a algún tipo de acuerdo de cooperación con Venezuela, porque todos los vuelos ilegales, corrijo, el 95% de los vuelos ilegales en que se presume que hay cocaína, salen por el espacio aéreo venezolano. Si nosotros no conseguimos esa cooperación, vamos a seguir estando cojos en ese punto en particular. Ahora, claro, hay que poner en marcha toda la red de radares y un sistema de detección temprana que permita hacer interdicción, ojalá antes que salgan del espacio aéreo colombiano. Y ahí hay una tarea que, en mi opinión, es básica. Ahora, hay que pasar al cuarto elemento de esa nueva estrategia, que son los cultivos. Y yo creo que en materia de cultivos hay que decir varias cosas. Uno, hay que volver a fortalecer la erradicación forzada. Solamente con erradicación voluntaria no vamos a ningún lado, como ya señalé en las cifras previas. La erradicación forzada es fundamental. Tenemos que tener el garrote, no solamente zanahoria. Segundo, en la erradicación forzada, recuperar la aspersión aérea con glifosato es vital. Aquí hay que decir de frente la verdad. El 95.5% del glifosato que se usa en Colombia, que son alrededor de 10 millones de litros anuales. El 95.5% se destina a cultivos lícitos. Hay quien le dice, ay, sí, hombre, pero es que usted lo que no está diciendo es que eso todo se hace con bomba espaldera, digamos que erradicación que no es por día aérea. Eso es falso. En Colombia se hace aspersión con glifosato en caña de azúcar y en arroz con avioneta, igual que en la coca. Y nadie se queja de ese glifosato. Solamente las quejas son cuando se usa para aspersar coca. Pues bueno, la aspersión aérea con glifosato es vital, vital y fundamental, y sin ella no vamos a ir a ningún lado en materia de lucha contra el narcotráfico. Pero tercero, hay que entender que esto no es solamente un problema de militares y policías. Se requiere control militar de área, sin duda, pero se requiere control institucional del territorio. Necesitamos administración de justicia, infraestructura de vidas terciarias, educación, salud, conectividad en el campo. Por hecho, hay que darle alternativa al campo distinta a la coca. Pero hay que seguir en esa misma dirección replanteándose completamente el programa de sustitución de cultivos, que está basado en un parámetro equivocado, que es el de entregarle unos dineros directamente al campesino cocalero con la idea de que él, con esos dineros, erradique voluntariamente. Eso no está pasando, como ya lo señalé. Y además, en realidad, constituye un incentivo perverso para el campesino que nunca ha sembrado ilegal, sino que se ha dedicado a sembrar papa, yuca, ñame, coco, en fin. ¿Qué es lo que ve ese campesino? Ese campesino ve que a él el Estado no le da nada. Y que en cambio a su vecino, que siembra coca, que sí está violando la ley, a ese sí le aseguran los recursos mensuales por cuenta del Estado. Al final, lo que hace el campesino que cultiva lícito, es pensar que es mucho mejor negocio pasarse a la ilicitud. Y eso es finalmente lo que hace, y por eso estamos inundados de coca. Hay que terminar ese sistema de transferencias directas a los campesinos cocaleros y generar proyectos de desarrollo en las zonas cocaleras que le den ventaja a toda la población sin discriminar, y no exclusivamente a los cocaleros. Ese incentivo perverso que hay en el programa de financiación directa a los cocaleros, hay que desmontarlo de raíz. Y finalmente hay que reconocer que hay que montar toda clase de incentivos de desarrollo productivo para el campo colombiano, lo que nos lleva a una discusión profunda sobre cuáles son esos incentivos que permitan efectivamente, al final, dar una alternativa real a la coca. Doctor Nieto, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle sobre una de las aristas, muy corto ya para terminar, que acarrea este problema del narcotráfico en nuestro país, y es la seguridad. Ahorita vemos que hay un rearme masivo de muchos grupos ilegales en nuestro país, incluyendo las supuestas disidencias de las FARC, los helenos, y también está el Clan del Golfo y diferentes grupos que se financian y se sostienen con el narcotráfico. En su eventual presidencia, ¿qué le propone a los colombianos para poder volver, digamos, a contraatacar a estas estructuras criminales y solucionar el problema de seguridad? Nos ofrecieron que iba a terminar el conflicto armado. El conflicto armado está más vivo que nunca. Nos ofrecieron que las FARC iban a dejar de matar. Tienen 5.200 hombres en armas. Nos ofrecieron que las FARC iban a colaborar en materia de lucha contra el narcotráfico. No han dicho un nombre de un socio, ni una ruta, ni un laboratorio, ni un cristalizadero, ni un cultivo de coca. La colaboración de las FARC en materia de lucha contra el narcotráfico no existe y es una de las obligaciones que tienen en virtud del acuerdo y hay que exigirles esa colaboración. ¿Aquí qué necesitamos? Uno, reconocer que mientras que no le torzamos el pescuezo al narcotráfico, va a seguir el conflicto armado y la espiral de violencia en Colombia. Luego, replantearse la estrategia en materia de lucha contra el narcotráfico es una columna vertebral en materia de seguridad pública. Dos, tenemos que eliminar la idea de que a los delincuentes hay que transarlos permanentemente. Este Estado colombiano y esta sociedad colombiana parecen haber renunciado a someter a los violentos, que es lo que le corresponde a cualquier sociedad civilizada. En cualquier sociedad civilizada, quien comete un delito, efectivamente tiene que ser capturado, investigado, procesado judicialmente y condenado. Y además tiene que pagar la condena en la cárcel. Y además hay que quitarle los bienes que son resultado de esa actividad ilícita. En Colombia la posibilidad de que una persona que comete un delito sea capturado es prácticamente inexistente. La posibilidad de que después de que se ha capturado sea condenado es apenas del 5%. La impunidad en materia penal en Colombia es del 95%. O sea, esa persona que comete el delito sabe que el riesgo de que se ha capturado es prácticamente inexistente y que después de capturado se ha condenado es prácticamente ninguna. Si además es condenado que vaya a la cárcel, los nuestros los condenan y los mandan a domiciliaria y que les puedan quitar efectivamente los bienes, prácticamente no existe tampoco. Eso es por supuesto un incentivo para la violencia y por tanto lo que quiero decir es necesitamos una profunda reforma al sistema de administración de justicia porque esa reforma al sistema de administración de justicia es una columna vertebral en cualquier política de seguridad. Tercero, tenemos que eliminar la reincidencia. Cerca del 72% de los delincuentes son reincidentes. No podemos seguir tratando el segundo y el tercer delito o el cuarto como si fuera el primero cometido con la misma benevolencia, con la misma benignidad. Eso no es aceptable. En Estados Unidos se trata de manera mucho más severa al delincuente cuando repite y muchísimo más severa cuando repite por tercera vez. Hay que modificar la política en materia de reincidencia estableciendo unas penas mucho más altas para el reincidente. Cuarto, necesitamos por supuesto entender que sin cooperación de la fuerza pública con la ciudadanía la tarea es sumamente difícil y hay que reconstruir la confianza. Quinto, entender que la capacidad helicotransportada del Estado fue vital en golpes sustantivos contra los grupos armados organizados. Hoy tenemos menos aeronaves disponibles, menos tripulaciones con autonomía de vuelo, menos presupuesto para volar. Estamos perdiendo nuestras grandes ventajas. Sexto, la otra gran ventaja era la inteligencia. Aquí hay que volver a fortalecer y sofisticar los aparatos y las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Séptimo, tenemos un problema de pie de fuerza policial gigantesco. Perdimos 32.000 hombres en los últimos años. Se retiraron de la fuerza policial y se prevé que se van a retirar de aquí al 2024 entre 25.000 y 27.000 más. Es decir, la policía está perdiendo cerca del 25% de toda su pie de fuerza. Hombre, no hay policías en las calles. Necesitamos devolverlas a las calles, sacar gente de los escritorios y llevarla a cumplir tareas de seguridad ciudadana. Tenemos que reducir el número de escoltas que cumplen una tarea discutible de protección de personalidades, entre comillas. Yo no entiendo, por ejemplo, por qué todos los concejales de Bogotá tienen carro blindado y escoltas. No los necesitan, pero eso es una tarea, digamos, que hay que hacer en todo el país. Doy este ejemplo del Consejo de Bogotá para solamente uno. Hay que reducir el número de escoltas policías y mandarlos a la calle. Y hay que buscar políticas de reincorporación de esos policías que se retiraron y aumentar las incorporaciones nuevas. Si no recuperamos pie de fuerza policial, no vamos a seguir adelante. Ahora, octavo, en el mientras tanto, es fundamental apoyarse en las herramientas de la tecnología moderna. Tenemos pocos policías en la calle. Tratemos de darles herramientas. Las cámaras de video interconectadas, los sistemas de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, son unas herramientas para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurren los delitos y quiénes son los delincuentes. Y tenemos que ponerlas a disposición de una policía que tiene muy poca gente y que, por tanto, tiene que ser más efectiva en la lucha contra el delito. Octavo, además es básico entender que el sistema de vigilancia y seguridad privada en Colombia tiene tres veces más hombres que la policía. Hombre, hay que hacer las tareas de seguridad ciudadana. La coordinación entre los vigilantes privados y la policía es vital en materia de lucha contra el delito. Y eso hay que hacerlo. Y finalmente, noveno, la reserva de la fuerza pública que está capacitada en la lucha contra el delito, hay que aprovecharla inteligentemente en materia de seguridad ciudadana. Creo que todas estas tareas son básicas para la reconstrucción de una política de seguridad que nos vuelva a poner en el sendero de vencer a los violentos y de disminuir la tasa de homicidios en Colombia. Pues, doctor Rafael Nieto, muy claro, muy concreto respecto del tema de lucha contra el narcotráfico, lucha que debe arrancar, evidentemente, pues, la ataque a los precursores químicos por la forma en cómo tiene que asumirse el asunto de la erradicación manual y de la erradicación forzosa a través, inclusive, de la aspersión aérea que no se puede descartar como uno de los métodos. Y usted bien lo decía, la nueva estrategia, el nuevo enfoque de la lucha antidrogas de los Estados Unidos no descarta esa posibilidad, ya queda en manos del gobierno de turno, bien sea este, si pretende o no utilizar la fumigación aérea o el que venga, el que lo logre hacer. Doctor Rafael Nieto, un feliz día, muchísimas gracias y estamos hablando. Demar, muchas gracias a usted y déjeme decirle algo. La ANLA se demoró meses para hacer los estudios ambientales que exige la Corte Constitucional para poder recuperar la aspersión aérea con glifosato. Meses, inaceptable. Eso estaba en manos del gobierno nacional. Pero el estudio ya lo hizo y la decisión política está en manos de quienes toman las decisiones políticas en Casa de Nariño. Es decir, lo voy a poner de otra manera, hoy que no haya aspersión aérea con glifosato solamente es resultado de que en la Casa de Nariño no se ha tomado la decisión de hacer esa aspersión con glifosato. Así es, así es. Doctor Rafael Nieto, un abrazo. Buen día. Muy buenos días para todos ustedes.